Entonces vamos a ir copiando los datos. El primer número complejo es con magnitud 2 pi. Entonces aquí sería en la magnitud 2 por pi. Tenemos magnitud y el ángulo en radiones es 2 tercios de pi. El ángulo 2 tercios de pi sería 2 pi sobre 3. La potencia es 2. Ahora voy a copiar los datos. El segundo número es cartesiano. 3 menos 4 y 2.6. 3 menos 4 y 2.6. Para que no se redonde, logramos más. Ahora aquí el siguiente es igual cartesiano. 2, 7, 3. 2, 7, 3. Y el último es magnitud raíz de 5. Raíz de 5. Y el ángulo es menos 3 pi sobre 7 y la potencia es 0.5. Entonces el ángulo es menos 3 por pi sobre 7. Y la magnitud es 0.5. Ya tenemos todos los datos. Entonces tenemos que completar toda la tabla. Entonces aquí la parte real. Bueno, esto nada más lo voy a completar para que tengamos los datos de todos. Tanto cartesiano como polar. Entonces voy a sacar la parte real es magnitud por el coseno del ángulo. Y así practicamos. Ahora la parte imaginaria está redondeada. Ahí está. La parte imaginaria es la magnitud por el seno del ángulo. Ahí está. Y ahora en este tengo que sacar la magnitud. Esa sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Esa es la magnitud. Y el ángulo. Como es que aquí tenemos que usar la fórmula. Es 3 menos 4. Entonces 3 menos 4. Está en el cuarto cuadrante. 3 menos 4. Es esto de todo. 3 y menos 4. Como está en el cuarto cuadrante sería la misma fórmula. Sería 2 por pi. Menos la tangente inversa. Del valor absoluto de la parte imaginaria. Sobre el valor absoluto de la parte real. Y este es el ángulo radial. Y ahora aquí otra vez sacó la magnitud de este. Sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. La primera. La segunda al cuadrado. Y esta es la magnitud. Ahora el ángulo. Este está en el primer cuadrado. Y lo dejamos. Es 2 y 7. Pues como está en el primer cuadrante. Nada más necesito la tangente inversa de este triángulo. Entonces sería atando. Atando. Apps. De la parte imaginaria. Sobre el valor absoluto. De la parte real. Y ahí está el ángulo radial. Vamos a convertirlos todos a grados con el comando de 3. Entonces aquí como se repiten todos. Copio la fórmula. Y ya están todos convertidos a grados. Este es el último que nos falta. Vamos a completar los datos. Sería magnitud por el coseno del ángulo en radianos. Y es igual la magnitud multiplicada ahora por el seno del ángulo en radianos. Y ya tenemos todos los datos. Tanto el polar como cartesiano. Ángulo en grados en radianos. Y las potencias. Entonces aquí me dice que tengo que hacer este problema. El primer cuadrado por el 2.6. Este al cubo. Aquí están todos los datos. Entonces estos dos son del numerador. Y esto es del denominador. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Pues podemos hacerlo todo de un solo paso. ¿Sí? Puedo yo escribirlo aquí directamente. Los del numerador elevados a sus potencias. Entonces yo podría poner aquí. Im pavo. De este elevado a esta potencia. ¿Sí? Porque vamos a hacer las potencias de cada uno. Este es. Le habíamos puesto A a la L. Profesor. Sí. ¿Qué pasó? Yo ya me tengo que retirar porque tengo una reunión de trabajo. No pasa nada. No. No hay problema. Ya ahorita este lo. Nada más lo voy a terminar mejor en un paso. Para que lo vean los que se queden. Y mañana lo terminamos. Bueno. Gracias. Sí. Nos vemos. Sí. Hoy lo subo a los videos. Entonces mejor que los. Les voy a hacer todo el proceso. En un solo paso. Entonces sería. Este. Elevado a esta potencia. ¿No? Entonces lo elevamos a esta potencia. Así para que lo vean más rápido. Mejor. Y luego. Multiplicado. Por este. Lo voy a poner en un paréntesis. Por este. Elevado a esta potencia. Y luego todo esto. Entre. Pongo dos paréntesis. Otro paréntesis. Y aquí pongo ahora. Este. Elevado a esta potencia. Ok. A esta potencia. Y luego por. Aquí lo voy a hacer. Todo completo. Este. Por. A esta potencia. ¿Ok? Y esta es la magnitud. 4.49. Que es lo mismo que está en las notas. Ya aquí. Sin todo el procedimiento. Aquí lo pueden hacer todo junto. El ángulo aquí. Me dio mal. Ahí también posee todo un error. Entonces lo podemos calcular aquí. Que sería. Acá. Este lado. Sería igual. Este ángulo. Por. Este. Más. Este ángulo. Por. Este. Menos. Paréntesis. Este. Por. Este. Más. Este. Por. Este. ¿Sí? Y ese es el ángulo correcto. ¿Sí? Ya ese es todo el problema completo. ¿Sí? Se puede hacer muy rápido. O podemos hacerlo paso a paso. ¿Sí? Mañana lo hacemos paso a paso. Pero chequen. Este también ya lo hice con el otro grupo. Para que lo verifique. ¿Sí? Entonces. Mañana hacemos. Más ejemplos. ¿Sí?